Luno, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo un alto guiso Mirá, mirá La calidad de la iluminación es increíble Mirá, tremendo, mirá Todo casero Espectacular, no quedó nada, nada Anda al plato de Pancho si querés No, che Que terminó hace rato No, me quedé sin pan, por eso Me quedó, me quedó ¿Puedo comer más? Me quedó, me quedó Tengo guiso todavía Es tan grande este amor No, muy buena la atención de los chicos, de verdad Mucha calidad el cocinero Y como decía Gabriela hace un rato Las recetas se ve que las tienen ahí Alguna abuela escondida dando vuelta Tienen seguramente porque Mirá Bueno, muy bien Llegamos al refugio del bosque tallado 1400 metros sobre el nivel del mar Primero nos trajo Gabi amablemente hasta la plataforma Ustedes ya lo vieron Y justamente estamos con Gabriel A ver si lo pronuncio bien Graham, Gabi, gracias por tu tiempo Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad Y bueno, de venir a visitar este lugar fantástico que tenemos en la comarca Y que bueno, estos últimos años tan atractivo ha sido para el turista Como también para las familias Hemos recibido la verdad que un público muy amplio Bien, bueno, Gabi Contanos un poquito la historia de este espacio Algo hablamos ya mientras nos traías Y que tiene un sentido, un simbolismo muy grande Justamente con el trabajo de los escultores Claro, sí Principalmente porque el bosque tallado Como muchos otros lugares donde son estos centros de escultura Digamos, o museos de escultura Este lugar particularmente a nivel mundial, me animo a decirlo Cuenta con unas características muy particulares Las cuales una es la que bien nombraste vos Que está a una altura de 1400 metros sobre el nivel del mar Lo cual hace que sea una tarea distinta El hecho de venir a generar justamente los encuentros Y las esculturas en esta altura Por varias cosas Una por el hecho de que una parte del camino Hay que hacerlo caminando, ¿no? Y por lo tanto las herramientas, los equipos Mismo los escultores tienen que atravesar ese camino Que para algunos se hace difícil Más allá de que relativamente es accesible Entonces, bueno, se pone difícil a veces traer las cosas Por el peso Y eso, bueno, lo hace particular Porque los escultores quienes pueden participar Tienen que justamente contar con esa adaptación, digamos, ¿no? De estar dispuestos a hacer un trabajo agreste, por así decirlo Y hubo ya siete encuentros Hace poco pasó el último Contanos un poquito el origen de este lugar Bien, bueno, la iniciativa principal fue Una serie de incendios que se han generado En la ladera de este Cerro Piltriquitrón Como sabemos que hasta hoy en día Habitualmente pasa En muchos veranos, por desgracia De que se queman grandes extensiones de bosque nativo, ¿no? Que es tan importante para nuestro lugar Y bueno, principalmente un grupo entonces motivado Después de conocerse en algunos encuentros de escultores En otras localidades Los motorizó el hecho de tratar de devolverle vida De alguna manera a este bosque Que había quedado quemado, ¿no? Entonces, bien sabemos que después de un incendio Queda una imagen súper deprimente, digamosle Porque está todo sin vegetación La ceniza, el carbón Entonces, bueno, esa iniciativa Lo llevó a generar el primer encuentro Que fue en el año 98 En el que se hicieron, perdón Las primeras 13 obras Principalmente con escultores locales Y también la participación De escultores de otras provincias Y bueno, a lo largo de los siete encuentros Que se han generado hasta hoy en día Se han logrado hacer 60 esculturas Y el último fue recientemente en el año 2019 El encuentro este fue organizado por nosotros Que somos un grupo de jóvenes Que estamos concesionando este lugar Desde el verano del 2016-2017 Perdón, 2017-2018 Y entonces en ese transcurso Hemos organizado un encuentro de escultores Tenemos pactado para seguir generando Encuentros de escultura Asimismo como recorridos interpretativos Como fuera jardín botánico Un paseo botánico En el cual la gente puede identificar Las diferentes especies Ya sea de flora como de fauna Que nos rodean Bien, bueno Hablemos un poquito justamente de la flora Y vos decías especies nativas Incendios Sabemos que a esta altura Lo que crece es la lenga El notofagus pumilio Y uno imagina Que las esculturas Hablaste de 63 60 esculturas Seguramente son de lenga quemada Exactamente Claro Como bien decís Únicamente a partir de los 900 O 1000 metros de altura En la cordillera En esta zona Crece la lenga Entonces Por una cuestión Que específicamente No lo tengo en cuenta Que es Si es la altura La cantidad de oxígeno O cual fuera El factor Únicamente crece la lenga De especies nativas Raramente Se puede encontrar Algún otra Otra especie ¿No? Si se ha adaptado El pino Que ya lo conocemos Que es una especie exótica Que se adapta muy bien En la zona Incluso en lugares En altura Donde no llega a crecer Ni siquiera la lenga Aún podemos encontrar pinos Pero pese a eso Únicamente con madera de lenga Y principalmente Las piezas Que se han usado Para las esculturas Son piezas de madera Que se han quemado Y han muerto Por los incendios Bien Ahí hay todo un simbolismo ¿No? Lo relaciono con el Fénix ¿No? De perder la vida Y volver En forma artística Por un lado Y me gustaría que nos cuentes Y le cuentes a la audiencia Si hay algunas obras Estrellas O estelar Yo sé que todas Son muy importantes Pero hay algunas justamente Que tienen quizás Un sentido muy especial Desde tanto Del diseño del escultor Como de bueno Del trabajo Del producto final Totalmente Como vos lo decís Hay un montón Mucha variedad Digamos Tanto de técnica De escultura Como de visión Como de ideología Incluso del escultor Entonces Eso hace Completamente a la obra ¿No? Porque Muchos podemos pensar O por ejemplo Mucha gente trata De interpretar la obra O que sea fácil De interpretar Y no necesariamente Es ni lo que buscaba El artista Ni lo que se logra Tal vez ¿No? Hay obras que son figurativas Entonces Podemos interpretar Que es una figura Ya sea una persona Un animal O lo que sea Y hay otras Y hay otras Que son más abstractas Entonces Digamos que hay Para todos los gustos Bien Y alguna que vos Puntualmente O a ustedes Que es un grupo Que trabaja hace Cuatro o cinco años Acá ¿Hay alguna que ustedes Se sientan identificados O que les guste mucho Que recomienden? La verdad que Hay muchísimas Ya te digo Para todos los gustos Cada uno Va como Generando su gusto Particular Si tengo Mis preferidas Digámosle Las que más Me llega Tal vez El mensaje O el mensaje Que yo interpreto Hay una Que me gusta mucho Que es De las primeras De las que se hizo En el primer Encuentro de escultores Que es una Que hizo un escultor Que se llama Hugo Florentino Vásquez Se llama El grito de la tierra Seguramente Muchos la tendrán vista Porque es una imagen Que ha dado la vuelta Al mundo prácticamente Y en redes sociales Es muy fotografiada Totalmente Así que Bueno Esa es una de mis preferidas Porque es como Una imagen De una persona Que sale de la tierra Con los puños Así Como bueno Uno le puede interpretar El mensaje Que cada uno Interpreta Justamente Pero como sería Como la tierra Luchando Por salir O por defenderse Y bueno La verdad Que está muy buena Y la ves Que ya tiene Muchísimos años Entonces le está Haciendo frente También al paso Del tiempo Y bueno Como esa Hay un montón Que podemos pasar Mucho rato Contemplándola La verdad Bueno Hablame un poquito De este grupo De jóvenes Que son todos No sé si todos Del Bolsón Bolsoneses Pero seguramente Comarcales Que se les dio Que son gente Que hace Que trabaja En la montaña Con la montaña Y con gente Bueno Como surgió Esta idea De hacer la aposta Después de un pequeño H que hubo en 2015 Y bueno ¿Cuáles son los objetivos Por ahí a mediano plazo? Bueno Lo que nos motivó Principalmente Fueron varias cuestiones Una es nuestra afición A la montaña Ya sea al senderismo Al trekking La escalada Deportes de nieve La escalada también Y o sea A nivel así Recreativo Digamos No profesional Pero sí Algo que nos gusta Y bueno Y a la vez También nuestro trabajo Con el turismo Todos tenemos Algún antecedente De haber trabajado Con turismo En otros lugares De la comarca Como también afuera Y mismo en la montaña Así que Ese conocimiento Y esa afición Nos motivó A justamente Levantar Digamos La actividad En el bosque tallado Porque después Del 2015 Que hubo un incendio En el cabañón Que había acá en el bosque Por un lapso de tiempo Se interrumpió Esto de la información Al visitante Y de mantener El tema de las esculturas El sendero Así que bueno Motivados por eso Y para no Para que no se venga abajo Digamos El lugar que es tan lindo Y tanto nos representa Como comarca Frente al mundo Decidimos bueno Hacer una apuesta De energía En este lugar Todo a pulmón Trayendo las cosas Con mochila De abajo Nosotros hoy Le ofrecemos Tortas fritas O diferentes cosas A la gente Que bueno Lógicamente Hay que subir La garrafa Del gas Hay que subir La bolsa de harina Bueno En fin Todas las cosas Y herramientas Que hace falta Para estar acá Así que bueno Principalmente Eso nos motivó Y que bueno Somos chicos jóvenes Todos de acá Del bolsón Con energía Como para Para incentivar Este lugar A mantenerse Y a seguir creciendo Bien Bueno Hablame un poquitito De la manutención De las esculturas Porque es madera Porque lluvia Nieve Helada Sol Totalmente Tiene unas condiciones Super extremas Tanto en verano Como en invierno En invierno Este año Particularmente no Pero generalmente Hay mucha nieve Acá Hablemos de más De un metro de nieve Entonces son esculturas Que están principalmente Ancladas en la tierra La tierra le transmite Su humedad Así también como el viento El hielo El sol en verano Entonces bueno Tarde o temprano Son esculturas Que están dispuestas Ya para volver a la tierra Es una Como un Algo que está Pensado Digámoslo De alguna manera De que esto va a ser así Por eso es una de las características Tan especiales También que tiene este lugar Incluso se respeta mucho Las ideologías Y Y conceptos De cada escultor Hay escultores Que prefieren Incluso Lo requieren De que a sus esculturas Tal vez No se le haga un mantenimiento Con un producto Ya sea sintético O el que sea Para evitar El paso del tiempo Sino que se la deje Volver a su estado natural A la tierra Digamos El día de mañana Van a hacer polvo Otra vez Así que Que eso sea Cuando tenga que ser Es una Ideología súper respetable Así que Así como esa Hay muchas distintas El bosque tallado Es muy amplio En ese sentido De ideología Que tienen los distintos Escultores Que vinieron a plasmar Su arte Y su visión Acá arriba Bueno muy bien Te voy a hacer Un par de preguntas más Y te vamos a dejar Seguir trabajando Justamente tiene que ver Con el trabajo Y los servicios Que ofrece Acá el refugio Bueno muy bien Desde que nos instalamos Empezamos a construir Un puesto de atención Al público Y también bueno Mediante unos ciertos Pasos de tiempo Hemos logrado construir Algo así como Una cocina Para poder Este Presentarles a la gente Una propuesta De almuerzo Digamos Nosotros únicamente Trabajamos con la gente En lo que es Un paseo Durante el día La gente aquí No hace pernocte Para eso si funciona El refugio Del Piltriquitrón Que está acá Unos minutos Nada más Que bueno Es el acceso a la cumbre Y demás que seguramente Van a interiorizarse Con esos datos Pero aquí le presentamos A la gente Una comida muy típica Que es la torta frita Después de una subida Muy dura La verdad que es algo Muy bueno comerse Una torta frita calentita Bien casera Con una receta muy buena Y a la vez Bueno Producimos Pizzas Hacemos sandwich Panchos Hacemos también Choripanes Chorizos caseros De puro cerdo Fabricados acá En la comarca Con una receta Casera también Todo con elaboración casera Pan casero Ensalada criolla La verdad que hemos tenido Muy buena respuesta La gente se va contenta Y que mejor Que disfrutar De una comida Polenta Digámonos Acá arriba Después de hacer Tanta exigencia Y obviamente El agua para el mate El agua para el mate Y bueno Me sacaste la palabra De la boca Que iba a decir eso Y a la vez también La cerveza artesanal No podía faltar En un lugar así Más en un lugar Como la comarca Donde tenemos Tantos productores De cerveza De tan buena calidad Y el agua Excelente Así que eso es Una de las principales cosas Y bueno La verdad que Invitar a toda la gente Que quiera conocer este lugar Estamos con las puertas abiertas De más está decir Que los locales Y tanto como los menores Los jubilados Y pensionados O cualquier persona Este Que tenga algún tipo De certificación Digamos Este Esa colaboración Y únicamente El bono de ingreso Que se cobra Que es de 200 pesos Actualmente Se cobra a los turistas Que vienen de visita A la comarca Que este bono De ingreso Aprovecho para contarles Que se vuelca directamente En el mantenimiento Tanto del circuito Como las esculturas Como la generación De nuevos encuentros De escultores En los cuales A los escultores Se los convoca Se los trae De donde ellos Pertenezcan Mediante Bueno Un pasaje O viajes en auto Acá se les da Un hospedaje Cómodo Y típico También del lugar Para que se lleven Una imagen De la comarca Que les dé gana De volver Y a la vez Promuevan eso A toda la gente Que los rodea De la comarca